Un River que obviamente también el acudir a este partido tiene que ver también con darle el apoyo a River pensando en lo que va a ser el duelo con Atlético Mineiro. Tenemos la tabla de posiciones, Cata, para repasar mientras se acomoda Mati. Un Vélez que continúa puntero con 37 puntos. Un Acán es el escolta en la segunda posición junto a Talleres con 31. En la cuarta está Instituto con 28. Unión en la quinta con 27. Deportivo Riestra, gran campaña de Logro Fabiani al frente de Deportivo Riestra con 27. A ver si Riestra se mete en las copas, ojo. En la séptima posición River Plate con 26. En la octava Atlético de Tucumán también con 26. Racing ya en la novena junto a Independiente con 25. Esas son las primeras 10 posiciones. Después ya en la décimo primera encontramos a Belgrano con 25. Boca pegadito a Gimnasia. Gimnasia que jugó hoy y obviamente está pensando en lo que va a ser el partido del miércoles por Copa Argentina. Mirá, están súper pegaditos. Después Estudiantes y un poco más abajo ya en la zona baja de la tabla. Lanús con su derrota. Platense, Tigre y demás. Estaba chequeando con quién juega Huracán, considerando que está a 6 puntos de Vélez. Juega mañana, mirá este partido. 9 y cuarto contra Unión. Unión está quinto, por lo que veíamos. Partido importante por la zona alta. Acá los tenemos. Gracias, Dire, que atento que estamos. Mañana entonces, 5 de la tarde, Racing contra Defensa y Justicia. Al mismo tiempo, Belgrano con Platense. Tigre que va a recibir a Boca en el debut de Fernando Gago. Y lo que marcábamos recién, Veró, Unión contra Huracán en un partido clave para ver quién sigue atinando a acercarse a Vélez en la zona más alta. Ya el día domingo, Argentinos a las 15 va a estar enfrentando a Talleres. Estudiantes a las 17.15 va a estar enfrentando a Instituto. Rosario Central el domingo también, 17.15 frente a Banfield. 19.30, San Lorenzo se mide con Barraca Central con el debut de Miguel Ángel Ruso en el ciclón. Godoy Cruz a las 19.30 va a estar midiéndose con Newell's. Esto es la fecha del fin de semana. Sí.